Este domingo se cumplen 7 días del paro indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra la Evaluación Universal y la Alianza por la Calidad Educativa. El paro solo ha afectado al 30% de escuelas del Estado, según cifras de la Secretaría de Educación Estatal. El número de escuelas en paro sigue fluctuando alrededor del 30% del total. Esto es un porcentaje que varía entre una región y otra. Los profesores de las escuelas en las que sí hay clases están de acuerdo en que se evalúe al resto de los maestros. Pues sí deberíamos de ser evaluados, pero también a la vez, después de la evaluación que se nos brinde las facilidades para en algunas deficiencias que podamos tener, pues se nos apoya. Yo soy de las que estoy de acuerdo en que se haga la evaluación, porque es un medio de también nosotros valorar qué tan buenos somos para trabajar con los niños. Las escuelas de Morelia que ya se sumaron al paro lucen vacías, solo hay letreros con avisos de paro indefinido de labores. Niños de primaria están de acuerdo en que se evalúe a los profesores para que se den a conocer sus habilidades. Pues muy mal, porque los niños debemos de aprender, debemos de estudiar, debemos de saber todo. Sí, sería bueno. ¿Por qué? Pues para evaluarlos y para ver qué saben. En Morelia son mayoría de las escuelas de nivel básico que mantienen abiertas sus aulas. Pues que se pusieran a trabajar y los niños que ahí tienen los libros, que no importa de que no tengan clases, ellos pueden leer. La advertencia de la dirigencia de la CENTE es que el paro continuará hasta que se solucionen sus demandas y proyectos, que la suspensión de actividades se generalizará a partir de esta semana en más del 80% de las escuelas de Michoacán. Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV.